Autoridades del Gabinete de Gobierno presentaron este lunes el plan vacacional para las fiestas capitalinas que se llevarán a cabo del 1 al 6 de agosto. La ministra de Turismo, Morena Valdés, anticipó la cantidad de visitantes que se espera ingresen al país por tierra y aire. Según los datos estadísticos, tenemos una proyección de un ingreso de más de 60 mil visitantes entre turistas y excursionistas. El gasto diario de turistas ronda aproximadamente 140 dólares diarios y esperamos que el 70% ingrese en vía terrestre y el resto vía aérea. Por su parte, el ministro de Defensa destacó que la Fuerza Armada pondrá a disposición un helicóptero para búsqueda y rescate. Estaremos en 14 turicentros del Instituto Saboreño de Turismo. Ya hemos desplegado fuerzas de seguridad y de igual manera en otros 14 turicentros de las otras instituciones. Habrá un helicóptero que estará de emergencia para cualquier eventualidad que esté presente. Asimismo, un avión para poder hacer cualquier rebusca o cualquier exploración aeromarítima que sea necesario. De igual manera, la Fuerza Naval desplegará adicionalmente a su despliegue que tiene de protección de las 200 millas de mar territorial, desplegará cinco unidades de superficie en los lugares, en las playas de mayor afluencia de turistas. Además, el ministro de Gobernación, Mario Durán, hizo un llamado a la población a no ingerir bebidas alcohólicas y a tener precaución con los menores de edad. También hacerle llamado a la población salvadoreña a que tenga cuidado a la hora de ingerir bebidas alcohólicas. Si bebe, no maneje. Nosotros hemos tenido, en los años anteriores, accidentes de tránsito que han cobrado la vida de muchos salvadoreños y en su mayoría han sido por el tema del alcohol, por la imprudencia que se genera al tomar bebidas alcohólicas y al manejar. Así que, en este caso, nosotros hacemos hincapié de eso. No queremos muertos en estas vacaciones, no queremos personas ahogadas por ingerir alcohol, obviamente tampoco por otras sustancias. Así que, el llamado a los salvadoreños a tener cuidado. Ustedes tienen en sus manos la vida de sus hijos, la vida de sus familiares, la vida de sus amigos, la vida propia. Así que, cuídenla. Este es un informe de la prensagrafica.com